Baila a mi novia perlombiana, que yo le canto con el alma Baila a mi novia perlombiana, que yo le canto con el alma Son canales y son canales. Baila a mi novia perlombiana, que nada para. Son bonos volintos, que no tienen la doubleición Pr vitale Vamos, saludos, ¿cómo estás? Qué barbaridad chulada, nuevamente. Gusto verles. Bueno, saludos a la comunidad, Salvador Drone, todos los que siempre le aprecian. Salvador Drone, hey, sigue incursionando aquí en la Plaza de Libertad y está creciendo. Claro que sí, gracias a ustedes. Fíjense, saludos para todos, suscríbanse al canal de Salvador Drone. Bendiciones amigos y Dios les bendiga, como siempre. Un saludo a todos mis excompañeros del Arce. Eso, gracias. Bueno, estimados amigos, Dicey, gusto salvarlo. Muchas gracias. Ahorita les voy a hablar un poco. Bendiciones Hugo Rodríguez, saludando Alcatrén, 100 Artes. Bienvenido a 100 Artes. Por cierto, acá está comentando el canal de 100 Artes. Felicidades, Yuli, porque ya veo que has cumplido las dos metas. Así que, de YouTube, a las dos metas de YouTube. Y felicidades, y dale con todo, con tus videos. Te felicito. Buenas tardes, Omar Palma, bienvenido. Bueno, ustedes que se van uniendo ahorita, estimados amigos, estamos nuevamente con la alegría de la Plaza Libertad. Y por favor, déjenmele me gusta al video, para pues tener una grandiosa transmisión. Y eso solo se alegrará con ustedes. Que si tienen a bien darle me gusta al video, pues se lo voy a agradecer muchísimo. Muchas gracias por apoyarme. Saludos, Helmer. Saludos, saludarte. ¿Cómo está nuevamente la alegría de acá? Gracias a Dios. Ahí estamos pendientes siempre. Aquí estamos. Excelente. Siempre divirtiendo a toda la gente. Allá están bajando ya los golos porque no hay fuerza a la iglesia. Sí, correcto. Ahí hay que sacarlo. ¿Es libre ahí? Sí. Vamos amigos, es un privilegio que me estén acompañando. Por favor, repórtense de donde me están viendo. Para que le pongan vida a este video. Gracias a ustedes. Mil gracias por darle me gusta. Ese valiosísimo like a este video. Muchas gracias. Víctor Sánchez. Saludos a todos, dice. Bueno, Víctor Rodríguez, desde Pensilvania, amigo. Le dejo mi like. Gracias. Muchas gracias. De Manzanilla, dice otra vez. Ese abusivo del catrín. Y yo, Uber, dice. Vamos con la música. De la mejor música, por cierto. Sí, háganse para atrás. En la línea, por favor. De la mejor música, por favor. Es hermosa, qué linda es. Es hermosa, qué linda es. Linda es. Linda es. Linda es. Brinda el, 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 brinda el. ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Rosario Herrera, hasta Guatemala! ¡Saludos! excelente no se les olvide estimados amigos darle me gusta este vídeo por apoyar esta transmisión mil gracias aquí se ve el cabal en la pantalla cuando ustedes le dan me gusta apenas el 25 por ciento de los que están conectados pues le han dado me gusta y a lo que no le han dado pues también les agradezco gracias por estar aquí amigos bueno como ustedes saben pues desde lunes ya lunes por la tarde fue abierta la plaza libertad ya los trabajos de mejoramiento ya se hicieron así que gracias a dios pues vuelve la alegría vi que ahí estaba entrando alguien embriagado por el orden no 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 Porque yo te adoro, eres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura. Esta es la alegría señores, estamos escuchando una de Marito Rivera por supuesto. Marito Rivera Porque yo te quiero, porque yo te adoro, eres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura. Marito Rivera Las aventuras de los juguetes. Ahora, ahora, si hay turismo, que nunca hubo en el tiempo. Como dices, ya antes. A vos pueblo, pues no tengo ni la menor idea. Nunca he ocupado teléfonos de iPhone, solo Android. Así que... A vos pueblo, pues no tengo ni la menor idea. A vos pueblo, pues no tengo ni la menor idea. Una luna, una luna, una luna, una luna de miel. Esta es la luna, una luna de miel. Esta manera es mi madre que te quede Te voy a comprar Un cochecito para Una de miel Te voy a comprar Una de un tiro para Una de miel ¡Lleva! ¡Juega! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Muchas gracias! ¡Lleva! 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 somos más de 410 personas si le pueden dar por favor me gusta este video yo se los voy a agradecer muchísimo gracias por apoyarme a este salvadoreño a poder seguir guiando las bellezas del salvador así que se vale bailar y gozarlo detrás de las pantallas gracias por compartir la transmisión muchas gracias recordando que hay un botón que dice compartir y ahí lo puedes compartir en facebook en cualquier lugar por favor quien lo comparta me avisa acá en los comentarios por favor muchas gracias gracias ven al cáncer Lugas Reyes saludos gracias por estar acá Rosario Rivera claro que sí hoy está fresco sí, sin arte está fresco prayed perdón la ciudad sí, ya está fresco ahorita no se encuentra por acá pero por algún lado debe andar bueno vamos a vamos a darle variedad pues por supuesto acá al canal vamos a ir a otro sector del parque muchas gracias dándole el aire dice francés ramo de aguirre bienvenida desde los ángeles california colaborando con el canal muchas gracias francés ramo de aguirre ismael buenas tardes saludos hasta pensilvania bueno ven acá en la parte central del parque pues tenemos este sector claro que sí buenas tardes dando mi hermoso lae cambie felicidades teniendo su llave cambie muchas gracias y y y y y y Hay cuatro combos en la plaza Desarrollo, bienvenido, disfrute la transmisión de medio Para bailar Douglas Reyes Excelente el comentario David Ortiz, saludos Así es, si van a explorarte Después del diluvio viene la alegría Saludos Jesús Muchas gracias Marco Sánchez Muchas gracias 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 Amigos Pasamos al combo Libertad Marcos Sánchez Saludos Jaime Calero David Ruiz Presidente de Estados Unidos De respeto Siempre Muchas gracias Previa Velar Que viva Nuestro Presidente Nayir Bukele Jaime Calero Esto es Emoji Muchas gracias Saludos 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 Salvador Mendoza Saludos 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 Sesavos Saludos San witnessed Tenemos el cerrucho ahí, señores. Las cumbias zaposanas, amigos. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Bienvenido. Jaime, con todos los poderes. Francisca Reyes, saludos. Disfruten nada más el video de su gente. Todos de acá en el Parque Libertad. Todos son importantes. En este caso tenemos al cerrucho, amigos. ¡Vamos! ¡Bienvenido! 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 ¡Emeralda! Hello. Jaime Ecoleo. Bueno, Yadira. Saludos. Néstor Emeralda López Vamos a inventarlo, judío Bueno, Néstor Acevedo, muy bonito, dice Me encanta el ambiente Selva Roja, bienvenida Saludos a todos Saludos a Marcos Ojalá David Ruiz Primero Dios, David Desde vos con Lilian Ayala Muchas gracias Marcos Sánchez por este gran consejo Muchas gracias Saludos a Marcos Sánchez Saludos a Marcos Sánchez Sabor señores Ricos señores Qué preciosidad estamos acá Bendito Dios que ha cesado la lluvia A eso del mediodía pues ya caían las últimas gotas Así que no tengan ni la menor duda de que nuestro Dios nos ama Nos ama a todos Así que hay pocas cosas que lamentar por la lluvia Realmente lo más afectado fue en el oriente del país Hemos tenido tres decesos a causa de la lluvia Uno ya en Nueva Esparta, La Unión Otro, no recuerdo, en el río Torola También hubo una repunta De un señor que estaba trabajando Y otro en el río Toro 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mari Carmen Qué lindo Hasta México Saludos Gracias por estar acá Muchísimas gracias Muchas gracias Palación Alguien voy a... imagínense que precioso sería que ahorita vemos 600 personas y sólo 200 me gusta sólo un 33.33% apoyando esta transmisión si es posible estimados amigos yo sé que se les ha olvidado darle me gusta para tener una gran transmisión va a depender de ustedes que le denla y es completamente gratis muchas gracias el turismo se divierte Jaime Calero ahí con sus emojis Jorge Galdámez saludos la mina sota feliz tarde dice esmeralda salvador mendoza bienvenido nuevamente gracias por estar siempre en estas transmisiones muchas gracias eso aquí se ve cuando le están dando me gusta al vídeo muchas gracias amigos y y y y y y y y Maricarmen nuevamente Gracias por estar acá desde la Ciudad de México Desde San Francisco, George Díaz Muchas gracias Sabino Hernández Mirna Estrada Saludos desde Ohio Marco Sánchez Con todo en hoy Dula Reyes Eso Desde Puerto Rico, Marco Sánchez Bienvenido Saludando hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico Híjole, dice Hoy se está full el parque Nuestra bella gente, muy feliz Dice, Jessy Hoy Hoy vamos a tener un gran día Amados amigos Empezamos noviembre con todos los poderes Desde el Centro Histórico de San Salvador Mil gracias amigos por estar acá De veras Dios me les bendiga a todos Bytta llegando a todos los poderes Mil gracias por estar acá marco sánchez muchas gracias por ese gran mensaje bueno vamos a los amigos vamos a a movernos ahorita el combo cuscat leco está descansando está en el momento del descanso así que nos vamos a mover pues a la al área de occidente el área nor poniente del parque para ser más específicos voy a hacerles acá una una toma aérea amigos y 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 excelente muchas gracias un placer siempre dice está lleno claro que se sigue acercando viniendo a la plaza para poder disfrutar pues de esta fiesta de la vida solo lo tengo en vivo en youtube nada más ah 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Así que mil gracias Marco por estar apoyando. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Marcos Sánchez, Emeralda López, espero que se están divirtiendo amigos. Yes y Monterrosa, Marcos Sánchez, muchas gracias. Douglas Reyes, Walter, te acabo de mandar una nueva suscriptora, cuéntame quién es para poderle saludar y darle la bienvenida. Eso, Italo Mengíbar. ¿Cómo está usted, Pilar? Está muy bien, gracias a Dios, bendito Dios que ya se fue, la niña Pilar. Lady Hernández, muchas gracias por estar acá. Ana Salazar, bueno, no la veo por acá. Recuerden que se me es difícil leer todos los comentarios amigos, mil disculpas. Pero vamos a Ana Salazar, mil gracias. Gracias por apoyarme y bienvenida a la comunidad de El Salvador Drone, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Así es, Cami, así es. Saludos, Arminda Hernández. Emeralda López con todos los poderes bailando, claro que sí. Saludos, un abrazo. Exacto, sí, así es, se la pasan súper chivo, sí. Y esto es de lunes a domingo, todos los días del año. Si no hay problema, pues es todo el año. Cecilia, buenas tardes Walter, bendiciones. Hermoso video desde Los Ángeles, California. Evaristo, bendiciones desde La Yusa. Eso es falso, Santos, eh. Es falso. Douglas Reyes. Sí, esta esquina se llena más, sí. Saludos, paradiso de La Manjivar, dice Aminda Hernández. Acá nos saludamos entre todos. Bueno, casualmente habemos 710 personas, disfrutando de su país y tenemos 301 likes al video. El Merecumbe, señores. Qué lindo, la música alegre en El Salvador. Dime ouais, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y bueno, correré, ambos vieron en 체pultura la atención cuando los vértimos de la Tuflan. Como en cuanto a todo desculo, al año sucién se llenó una ventana antigaδα, de Tuflan de. No hay transported uruguay, pero a la Tuflan de los Las Empresas, Los Farolitos, saludos Irna Estrada Muchas gracias por este live Salude a Beatriz Que le admiro su amor Que le tiene su humildad Marcos Saluditos El Toro Bienvenido al Toro No sufran mucho Santos Sí, la lluvia Carlos Alfredo Sí, se va poniendo orden en la plaza Gracias a Dios David, muchas gracias David ¿Qué dice Gilberto? Bienvenido Saludos Walter Dice Gilberto Pineda Muchas gracias por estar aquí amigos Marcos Sánchez Saludos Dice Santos Saludos 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 a mi veterano salud gracias por estar acá bienvenidos Adelso Cortés, saludos brothers vamos Marcos Sánchez, Efraín, eso esmeralda, de dónde está saludando dice tanto no 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 Guadalajara, Jalisco, no está viendo emeraldas este es el lugar que tengo que conocer Guadalajara, Jalisco Bueno, te están saludando Marcos Adelso Tiene toda la razón, te de manzanilla Almi, veterano, que ya fue a las cataratas del Niágara ¿A quién le están preguntando eso? ¿Cuál, brother? ¿Cuál? Pida su música, pida su música Salvador, Salvador, pida su música Combo, puro sabor, buena música tropical Salvador, tronco Ahí estamos Palandra público, Juan Pida su canción, pida su canción Ah, esos días, mire, una maestra Javier Ángel, eso debe ser, claro que sí Que toque la bala, dice Douglas Reyes ¿Cuál, brother? La bala Ok, la bala complaciendo a Salvador, bro Gracias Gracias Suena la bala pues, complaciendo amigos La bala, dice Douglas Reyes La bala, dice Douglas Reyes Más malas barrisas, más malas barrisas Un lugar soritarita, un lugar sor skeptical Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo 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 Que siga la pierna, que siga la pierna ¡Bienvenida! ¡Un, dos, tres y brinca! 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 ¡Bienvenida! ¡Un, dos, tres y brinca! 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 Oye mi nena está bien bueno Oye mi nena está re buena Oye mi nena está bien buena Ya no puedo pedirles que iba a domingo, me he quedado sin efectivo. La gente está en la casa de San Reyes, saludando a los alumnos. Recuerden que vamos a ir a la Plaza de Mora Santos, también espero que ella esté alegre. Saliente 813 Amigos del canal y suscriptores Gracias por acompañarme Estimados amigos Si se te ha olvidado darle me gusta al video Pues la invitación está hecha Gracias por apoyar a este salvadoreño Poderles traer estas bellas imágenes De la alegría a nuestro querido El Salvador Juan Aguilar, saludos a todos los del Parque Libertad Esto de Esmeralda López A gozar te ha dicho Desde Cobuste Peque, Ángel Oriana Bienvenido El Barroja dice No olvides darle like Y sigamos apoyando al canal Muchas gracias Excelente, muchas gracias Vamos Marcos Oye mi nena está bien buena Bueno estimados amigos Casi llegamos a los 400 minutos Estás al video Faltan 8 me gustas Para los 400 Saludos Benito Garza Saludos Bueno Tita Tita Tablet Saludos hasta Guatemala Muchas gracias por ese mensaje Excelente 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 Miren que precioso se ve pues el cielo oscureciendo Todo esto ya está restaurado amigos Ya solo detallitos En todos los portales de acá Ya están restaurados y pintados Saludos desde Argentina Cecilia Muchas gracias Muchas gracias Cecilia Por estar acá Escuales Marcos Muchas gracias por el apoyo Es Meralda López Gracias Salvador Dice Alicia Alicia Mi enamorada aquí es Pero largo La cumbia sapo es sana amigos Esa cadera es la cadera mami Que sigue el lechón Que dice Gilberto Piñera Cadera cadera Movimiento de cadera La cumbia sapo es la 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 cadera Vale Las saludas Vamos López. Ay. Vamos. Poder esperar a López. A bailar, te ha dicho. Ay. 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 Milo Bota. Sale poro. Por este super chat. Saludos. Mil gracias por apoyarme. Bendiciones. Vamos Lucero. Vamos Lucero. Saludos. 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 Está en la catedral, En San Aguirre, a lo mejor el bote. 2017. Marta López, así es. Esto se encuentra en la parte de Catedral San Martín de Porres. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hola! ¡Hola! Cinco para ti, cinco para mí. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué vamos, amigos? Vamos a otro sector del centro histórico. Aprovechando que estamos acá, para que vean la parte del día de ayer. Ustedes saben que estuve transmitiendo en vivo. Estuve transmitiendo en vivo desde acá, súper más noche con la tormenta que nos venía, pues, pero gracias a Dios, como les decía, a mediodía, pues, ya cesó la lluvia y los cielos se pusieron claros. Relativamente, por supuesto, vamos. Vamos, dice Raúl Guzmán. Vamos, dice Raúl Guzmán. Vamos, dice Raúl Guzmán. Hola, dice Re. Vamos a saludar, dice Al Dulcero. Vamos, dice Raúl Guzmán. Vamos, dice Raúl Guzmán. Vamos, dice Raúl Guzmán. Vean todo el pasillo. No me había fijado, estimados amigos. Vean que iluminado se ve el pasillo del portal. Vamos, dice Raúl Guzmán. A ver. Vamos, dice Raúl Guzmán. De nuevo, dice Raúl Guzmán. como están en la ciudad de la ciudad. Cristina, saluditos a Cristina, dice Marcos Sánchez, muy hermoso Ernesto Martínez, dice, estimados amigos, a los que están conectados, generalmente el llamado a la diáspora, debajo de este video hay un botón que dice Super Chat, si quieres colaborar pues con alguna donación, lo puedes hacer vía el Super Chat o Chivo Wallet también, así que mil gracias por apoyarme, los Super Chat los ocupo para desplazarme en todo el país, para crear contenido de la belleza de El Salvador, así que gracias por apoyarme. Eso, Tinta Tablet, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tinta, salvando pues hasta Guatemala, importante, su valioso like, muchas gracias. Guau, excelente, bueno vamos a la, vamos a ir a la zona de, fíjense muy bien, de la Plaza Morazán, si no, pues hoy es miércoles, ¿verdad? Vean acá también este edificio, como es del centro histórico, lo están remodelando también, están los andamios, es señal de que todos los negocios van a agarrar vida y van a lucirse, y si ellos lucen, lucen nuestra capital. Hay muchos, muchos extranjeros, incluso youtubers de todo el mundo están viniendo al país a constatar de lo que estamos viviendo de la seguridad. Perdónenme que no lea ahorita, porque no me, no me quiero caer nuevamente, me estoy cuidando, fíjense. Todavía, pues, mis rodillas de la caída que tuve bajando el cerro Éramón. Bueno, poquito, pero de todo corazón para que nos transmita Milo Mota, muchas gracias. Milo Mota, separado, muchas gracias por el apoyo, por ese super chat. Vean aquí la policía con los, eh, cuidando a la ciudadanía, seguridad absoluta en todo y ancho del territorio nacional. Así que esa es la realidad que estamos viviendo. Encima, los amigos, vean qué preciosidad de estampa nos estamos echando ahorita. Bendiciones y gracias por acompañarme. El día de mañana es un día súper importante, ustedes saben, es el día de los santos difuntos. Me toca un día pesadísimo para traerles todo lo que se vive en los cementerios de El Salvador. Así que la invitación está hecha para mañana. Vamos a hacer una mega transmisión y espero que, pues, la puedan disfrutar. Este es diferente, este es otra cosa, vean qué calidad. Sí, la calle Delgado, farmacia principal, aquí estoy, cabal, enfrente, Douglas Reyes, muchas gracias. Por recordarnos ese dato. Marco Sánchez, no olviden su like, dice, muchas gracias. Esa es mera de Alope, me encanta. Este, súper, súper activa. Estamos ahorita, cabal, en la Plaza Francisco Morazán, conocida como el Parque Morazán o Plaza Morazán, es lo mismo. Bueno, acá de fondo veo que tenemos un artista que está pintando con una técnica que creo que lo que está haciendo es proyectar una imagen y luego creo que ella lo que hace es pintar. Todas las letras son bonitas, solo que hay unas se entienden y otras no, pero creo que las son bonitas. Voy a alejarme un poco por lo de la música para que no tengamos problemas con copyright. Amigo, cuénteme qué estamos viendo. Bueno, ella, la artista se llama Ani y nos visita desde Jalisco, México y está realizando una pintura abstracta que originalmente no tenía ningún significado más que sus sueños o su visión onírica sobre el país. Sí, pero la dictadura salvadoreña, o sea, nosotros como pueblo decidimos que la obra debía de ser un volcán, que es lo que parece ante nuestros ojos, ¿verdad? Correcto. Un volcán de añil, de chiquilite, porque el chiquilite es una planta, un cinta que nos representa mucho. Bueno, y bueno, ahí ha plasmado Ani, cuyo verdadero nombre es Andrea Navarro Ibarra, Ibarra, y son Navas Ibarra, Navas Ibarra, perdón, el portero va a ir a cancha. Y bueno, como ven, ha plasmado, si les gusta nos dan las palabritas, bueno, preséntate y dónde nos estás viendo. Bueno, mi nombre es Ani, soy artista visual de Guadalajara, Calixto, México. Un paréntesis, aquí tenemos mexicanos conectados, ahorita vemos 782 personas, generalmente todos los que están fuera del país. Ok, mucho gusto, qué gusto saludarles, de tenernos aquí cerca tan lejos al mismo tiempo. Pues miren, estoy en San Salvador, en el centro histórico, realizando arte de pintura en vivo, eso es a lo que me dedico y me gusta traer, pues buena energía a través de los trazos, a través del ambiente, de los trazos, así en general, de los colores. Qué lindo, sí. Entonces, pues bueno, estamos aquí compartiendo lo que es. Vean, la paleta, señores. Y otra cosa, tenemos aquí una actividad que era diferente, pero acá mi amigo me la cambió y está haciendo que todo... Claritinamente. Claritinamente está haciendo que se dejen recuerdo de sus palabras, de su pensar, de su sentir y lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, esperemos irnos pronto, mañana seguramente acá también estaremos. Bueno, Milo Mota dice, saludos, paisana, dice. Saludos, saludos, saludos. Oh, el día de mañana, igual aquí, los otros días quedan pendientes donde, pero el día final, el día 6, va a haber una exposición con todos los cuadros que estuve haciendo en estos días. Sí, sí. Ya salimos pendientes donde, ¿va? Mil gracias, bueno, espero que me la traten bien aquí en el país, ¿va? Sí, claro, saliste a todos perfecto. Bendiciones y bueno, continúe con su arte. ¿De qué sitio nos estás? Estamos transmitiendo de El Salvador Drone. El Salvador Drone en vivo, que la temática es la belleza de El Salvador. Bueno, aquí con nuestros amigos de El Salvador Drone y con nuestra amiga Ari, seguimos a los pies de las campanas que recitan y alegría por la belleza. Darlene, bienvenido. Bueno, Guillermo, pide un saludo a la amiga mexicana, dicen. Claro que sí. Está en su ahorita, con todos los poderes. Como dijo, pues, su amigo, que es un volcán que nos representa, el país de los volcanes, El Salvador. No sé si nos puede regalar un recuerdo. Claro que sí. Solo que vamos, estimados amigos, les voy a pasar el código QR. Para que lo puedan escanear, por favor, el código QR lo tenemos ahí enfrente. Ahí queda guardado. Pueden rebobinar el video para poder, pues, ver de lo que se trata acá. Bueno, si gusta, se hace para acá. Me tiene el... La cámara no puedo hacer para grabarte. No, no me grabe, no. Oh, acá. Bueno, que se ve el cuadro. Igual, no sé si alcanzaron a cachar el código QR, en dado caso que no, estoy en Instagram como guie.ani. Guie significa florenza posejo. Guieani es el acrónimo de mi nombre completo y es lo que uso como mi nombre artístico. Muchas gracias, conocemos, con su atención. Pues, muchas bendiciones. Gracias, gracias siempre. ¿Algo más que me dejan preguntar? Bueno, Guieani, explícanos cómo fue que terminaste acá, en San Salvador, que ya medio lo quitamos, pero hubo una explicación que me estuvo muy rica de su parte. Ah, ok. Hace rato me preguntaba clandestina que me trajo aquí, aparte del avión, y ya le contaba como un proyecto, ¿no? Pero ya luego, cachando, pintando, ya fui con él, ya no estaba grabando, pero es lo más razonable y es lo que he estado trayendo a mi mente todos estos días, que simplemente Dios fue el que me trajo aquí, porque tanta coincidencia, pues no son coincidencias, es simplemente Dios hablando, y uno está aquí para servirle a través del arte. Eso. Bueno, sabrán las cosas de la vida, si las chiripas existen, o si todo está confabulado desde algún lugar del espacio, pero veníte a El Salvador Drone para cerrar, vení para acá con nosotros. No, 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 veníte para acá. No, yo lo peco. No, 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 veníte para acá. Siga, siga. Pero vení, pues. Es que queremos despedirnos un poquito, soltar la cámara, pero quiero que esté también nuestro amigo de El Salvador Drone, para que lo vean acá en cámara, y pues decirles que esta confabulación espaciotemporal no es ninguna chiripa. No es casualidad. No es casualidad. Es porque la gente está donde debe de estar, haciendo lo que debe de hacer para hacer de este país y de este mundo un lugar mejor. Y bueno, Ani nos ha venido a embellecer, El Salvador Drone nos ha venido a recordar este momento, y yo clandestinamente no he venido nada más que a fallecer. La palabra es sembrar la semillita a través del arte que creamos para el desarrollo de una mejor humanidad, de una humanidad próspera, que la paz es la que reina siempre. Eso es lo que está hablando de él. Y ya no sé qué decirlo, ¿cómo es tu nombre? Walter. Walter, ¿cuál es tu apreciación ya sobre la actitud que ha realizado? Bueno, sí, definitivamente dos elementos bien importantes, el añil y los volcanes. Somos un país de volcanes vivos y dormidos, pero más sin embargo, es lo que nos representa y de una manera muy abstracta, preciosa, un volcán vivo, incluso veo como que también la cola y un pavo real, lo que es la lava aventando en el volcán vivo, pero para eso es el arte, cada quien lo interpreta a su modo y lo ve a su modo, y en el caso mío, pues, precioso, felicidades. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Bueno, nos despedimos clandestinamente y Walter va a seguir con el medio de El Salvador Drone, así que le devolvemos la batuta del poder. Muchas gracias, estimados amigos, bendiciones. Gracias, doctor. Chao. Bueno, estimados amigos, viviendo el arte en el área, en el área de acá, se me pidió entregar algo. Qué lindo. Vamos, pues, nos movemos. Qué lindo va la artista mexicana, con todo su poder. Eso es lo que hace el arte, unir gente para que cualquiera, ya sea aquí en nuestro país o donde sea, que sea un mundo mejor, con seguridad y paz, y es lo que definitivamente se ha logrado en el país. Siempre, pues, agradezco a la presidencia. Vean la seguridad, hablando de seguridad, esas motos no hacen nada de ruido, son eléctricas, son motos eléctricas, no se les oye el motor, pues, porque son eléctricos. Walter, te mandé por Paypal, dice, Sibar Explorer, mil gracias, Sibar Explorer, por apoyarme, de veras, mil gracias. Sí, también, pues, mandó super chat, Milo Mota, como siempre presente, dice Annie, excelente. Qué lindo, qué lindo. Y el movimiento, vean, como siempre, turisteando, ese B, mi amigo, que dice Antonio, bienvenido, a esta transmisión. Veo que cada vez, cuando haces en vivo, cada vez más personas se te van acercando, y te felicito por eso. En un día de estos, cuando quede chance, pues, vamos a hacer algo juntos, Antonio, con Turisteando SB. De a dólar, el gorro de a dólar. es Sofraín, muchas gracias. perdón, por ir viendo la pantalla, choque, ese es el problema al caminar, y viviendo acá. Chidísimo, Turisteando SB. Antonio, tiene que ponerse, todavía hay que meterle más garra al canal, no solo fines de semana, sino que, constante la creación de contenido, y por supuesto, también los en vivos. Es bien importante, tener el contacto, con nuestros amigos, que nos apoyan, los suscriptores, y amigos del canal. Antonio Reyes, saludos desde Texas, gracias por la transmisión, tan buenas bendiciones, muchas gracias, por esas bellas palabras, muchas gracias, Antonio Reyes. Allá, fíjense qué es, en los interiores de la biblioteca, están trabajando. Voy a ver si hago algo, me van a disculpar, esto que voy a hacer ahorita, es fuera de protocolo, voy a ver si, no ando efectivo, voy a ver si me aceptan tarjeta, comprar algo, y entregárselo a alguien, que he detectado por ahí. Por cierto, publicidad no pagada, estamos, acá en Don Pollo, están las diferentes ofertas, una excelente, muy excelente opción, pues, y lo más importante, pues, muy económico. puedo cancelar con tarjeta, de la de 360, voy a tener uno de esos, oye, van a disculpar, estimados amigos, me avisa, muchas gracias, muchas gracias, vamos a llevar el combo de dos piezas, con papas y ensaladas, las respectivas, dos piezas de pollo, Don Pollo, Don Pollo, recuerden que esta es una filial también, la misma de Pollo Campero, espero que lo encontremos al Señor, que vi por ahí, que lo necesita, menos Dios, pues, si no, pues, encontraremos a otra persona, solo frituras, si, así es Salvador Andrade, más sin embargo, pues, es importante para alguien que no tiene que comer, muchas gracias, muchas gracias, bueno, salimos, y, voy tras, la persona que necesito, ver, mil disculpas amigos, para mientras ustedes disfruten las imágenes, mientras yo busco a alguien, frances Ramos de Aguirre, mil gracias, por estar siempre, apoyando al servidor acá, ya nos ayuda desde Los Ángeles, California, porque fíjense que me fijé alguien, que estaba buscando en el basurero, que comer, y la verdad es que, primero Dios lo encuentre, porque, sea como sea, recuerden, este, Dios nos ha bendecido con trabajo, y, en este caso, pues, también con la creación de contenido, Dios me bendice con, el apoyo de ustedes, amigos, pero hay gente desafortunada, que, que no tiene que comer, así de sencillo, más sin embargo, recuerden que la Alcaldía de San Salvador, tiene un programa, que ya un microbus, en la tarde noche, donde le lleva, lo lleva a un albergue, a dormir, y también, pues, le dan comida, bueno, miren, aquí nos hemos encontrado, acá, estimados amigos, que dice, el mero mero, calle 503, el Salvador Drone, te saluda nuevamente, ah, puta, bueno, si, ahorita, nada más sabemos, 591 personas, si me las puedes saludar, sería un gran honor, bienvenida, el pollito te va a dar, dice, la cena, para todos los que están aquí, viendo, todos los espectadores, del Salvador Drone, eso, bueno, y que te habías hecho, ah, estamos de vacaciones, puya, no, y allá, al gordo, a Oscar, le piden, que onda, el dúo contigo, y me imagino, que a vos te preguntas, también, por el dólar, bien, bien, a varias maras, le llegaba, cuando hacemos desvergación, si, bueno, y que haces hoy acá, dime, fíjate, que andamos, bueno, andan conociendo, aquí, unos amigos de la UCI, que han venido, ah, solo que no sé, que se hicieron, ajá, ya lo perdiste, no fregué, no, pero por ahí, solo ves unas piernas, así, ah, ya sabes, ajá, ¿a dónde? ahí andan tomando, pata, ah, allá la bienvenida, yo, que ando buscando, yo a alguien, que allá estaba en basurero, buscando, que comer, pero, pero si, lo ando buscando, y se me ha perdido, pero, hola, dicha, como estaba, ya nos vimos, allá, te acordaste, en la feria, ahí andábamos, pero ahí le puedes dejar el poquito, hábleme de tu canal, aprovechemos, hola, ¿cómo están? buenas noches, espero que todos ustedes estén disfrutando de este en vivo, de cómo está el ambiente aquí, digamos, lo prenavideño, no va, claro que sí, porque ya, pues ya este es tiempo, de andar buscando los cuetes, el estreno, y con tiempo comprando la gallina, porque después va a poner cara, eso, Stephanie, hay que ponerse, hay que ponerse la viva, porque si la gallina cuesta 10, imagina, el 24, va a valer 15, no hombre, hay que apurarse con la gallina, y a muchos ya está engordando la gallina y el pavito, si, mire cómo va engordando, hay que ponerse el caos, mejorado, ay, si, así que, hay que disfruten de ahí, buenas noches para todos, y gracias por estar ahí, siempre conectado, Carlos te está saludando, hola, saluditos Carlos, a Henry también, oh, si, también a ti, a Calleja y a Stephanie, ¿cuántos de aquí me conocen a mí? vaya, dejen su dislike, si me conocen, no hombre, que bárbaro, bueno, estimados amigos, recuerden, a pesar de que, eres gran creador de contenido, también hay mucha gente, que no se ha suscrito a tu canal, fíjate que eso te iba a comentar, bueno, no sé si vos sabes lo que pasó, no, no sé, qué pasó, tuviste problemas con YouTube, los problemas con los del canal, por un hackeo que nos hicieron, y están de pendejos, que no me lo quieren devolver, igual que Cartio, similar, pero por el momento, he abierto otros, ya llevo como 25 mil, suscriptores, entonces, estimados amigos, este es el nuevo canal, pues de Calleja 503, Simón, me pueden buscar igual, escriben Calleja 503, es Calleja 503, Sb, pero con solo que pongan Calleja 503, un video nada más he subido, bueno, explicando que qué pasó con el canal TV, excelente, bueno, espero que recupere el canal, a huevo, si no, no hay pedo, me lo volvemos a llegar a más de 100 mil, bueno, te agradezco muchísimo, por tus palabras, y el saludo a mi comunidad, claro que sí, buena onda, gente ahí, por apoyar ahí, con todo, y manden super chat, eso, no manda ni mierda, nada, aunque sea un rojo, verde, aunque sea de 5, un amarillo, un anaranjado, un azul, ajá, aunque sea uno de dos, un sticker, un super sticker, bueno, el llamado está hecho de amigos, acá, Calleja 503, Dios te bendiga, y bueno, y darle con todo, dale, cuídate, cuídate, chao, bueno, perdón, si más amigos, tenemos acá, creador de contenidos, que hemos tenido contacto, en diferentes momentos, de la vida, y, lo más importante, es que, bueno, y les dije, si no encuentro, la persona que vi, va a haber alguien, que va a querer comer, calientito, bien rico, bueno, voy a hacer el paneo, vean, el palacio, hermosa noche, turisteando, ese ve, claro que sí, bueno, Ana, Ana Cruz, saludando, a Callejas, Salvador, Mendoza, más videos, Tony, creo que por este sector, lo vi por última vez, miren, miren, porque, bueno, ustedes, más de algunos, deben saber, qué significa eso, de no tener que comer, es bien, yo, en varias ocasiones, me ha tocado así, no tener nada que comer, entonces, no hay que estar, con los ojos cerrados, a algunas realidades, particulares, de algunos, bueno, fíjense muy bien, estimados amigos, en caso, ya todo esto, que él estaba aquí, exactamente, en este basurero, buscando comida, acá, no, creo que, ni un pedacito, de pizadilla ahí, ni, ni esquinas, pero, tenemos a alguien, espero que no se ofenda, ni nada, tenemos al cipitío, acá, espero que, pues, le caiga bien, la cena, o, o me puede decir, que no la necesito, pero, la verdad, que es un artista, que se anda rebuscando, para poder, hola, un abrazo, a todos, allí, los seguidores, eso, bueno, ya cenaste, no he cenado, solo sé, que no he cenado, de vosotros, estimado amigo, acá, tenemos, que sea, pollito, es un milagro, que ha sucedido, mire, de mi abuelo, la loca, aquí, de mi amigo, me ha traído, aquí, unos bocadillos, eso, ahí estamos, cipotes, bendiciones, le dice, y como está el ambiente, dime, hay movimiento, con mañana, es a suerte, día de difuntos, así, entonces, ahorita, hay movimiento, viene bastante gente, aquí, a pasear, al centro histórico, de San Salvador, Salvador, Mendoza, te está saludando, dice, Salvador, Mendoza, un abrazo, chambita, cortate bien, que no al nada, le cuesta, eso, ande a florar mañana, cipotes, a tus difuntos, cipotes bonitas, bueno, Dios te bendiga, mi hermano, cortate bien, igualmente, estamos con todos los poderes, gracias, chivísimo, bueno, no encontré, definitivamente, al plan A, pero siempre hay un plan B, siempre, no, no, está sobrio, el cipitillo, y, bueno, hablando de lo que yo les venía diciendo, vean, a esta hora, están trabajando, restaurando, vean, ahí no solo están pintando, están restaurando toda la fachada del edificio, de un edificio, pues, ícono también, lindo, precioso, ahí están trabajando, ¿no? vean, han tapado acá, para que, pues, no caiga nada, están renovando, vean, eso es lo que está pasando, en la mayoría de los edificios, pero, eso se va a hacer todo, todo el centro histórico, va a ser restaurado, tiene que ver el estado, la alcaldía, y los propietarios, de los edificios, hacer una sola conjunción, para embellecer nuestro bello país, no cuesta nada, solo es voluntad, y alguien, que comande todo esto, Manuel Rebollo, que dice mi primo, bienvenido a esta transmisión, miren, estimados amigos, quien está comentando acá, Manuel Rebollo, es un periodista, profesional, súper, súper, y por supuesto, un gran atleta salvadoreño, en el ciclismo, así que, meme Rebollo, Manuel Rebollo, pues, bienvenido, y Dios te bendiga, espero que ya se, sigas mejor de tus operaciones, gracias por haberlo matado, y entonces, a que venga a ver, no a los bailas, y a los bailas, y a los bailas, y a los bailas, bueno, hemos regresado, a la plaza de libertad, estimados amigos, a pesar de la noche, que vean la cantidad, de gente, que se hace presente, acá en la plaza, libertad, excelente, ya mejor primo, dice, gracias, 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 así es, Manuel Escobar, así es, y ya le quedé en sucio, y lo van a volver, a cerrar la plaza, ha mejorado muchísimo, no, pero, toda la gente, es muda, es muda, la muda, que canta, mucho, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y así se disfruta, un café, señores, esto es lo más sabroso, que hay aquí, el parque libertad, venga a gozarse, a bailar, la cumbia, el merengue, pura sabor, y a tomar café, y con las mejores bailarinas, internacionales, carlos cruz, saludos desde Mérida, muchas gracias, Alfredo, exacto, todo va a ser renovado, todo, bueno, ven hasta, a Pirulay, anda disfrutando ahí, bueno, este llamado, estimados amigos, para los que aún, no le han dado me gusta, a este video, invitarles que le den, like por favor, muchísimas gracias, por ese apoyo, de tu like valioso, y siguen la música, señores, me he quedado sin efectivo, y acá se pagan las canciones, y acá se pagan las canciones, y acá se pagan las canciones, y aquí se pagan las canciones, Y así Monterrosa, sí, preciosa está en las plazas, súper guilada, bien, bien, bien bonito. Eso, Ronnie Centeno. Así es, Santo Aguilada. El Meritlam va a carlos bros nuevamente, ¡salud! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me estoy quemando! ¡Agua! 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 ¡No, no, no! ¡Va a botar la terra! ¡Vai a botar la terra! 10 cumbias dice han pintado el edificio el cha cha chao es la iluminación vamos a ver está a medias de ese edificio todavía que falta que le hagan retoques excelente amigo, bueno estamos cerca no entiende dice Maura si, si, si Javier Ángel acaba de pasar a la par mía 5 TV de Uruguay, muchas gracias Paisajes Mercedario muchas gracias por estar acá Chico Plata dice Antonio y Espien gracias por estar acá Tony, Tony recuerden las reglas de la comunidad tratar de no decir malas palabras ni ofender a nadie porque recuerden que la verdad que así de sencillo son las reglas nada de discriminación ni maltrato, ni nada así que lo que tenemos que hacer es gozar pues ver nuestra bella y querida patria contenta y por cierto vean allá de fondo vean por favor la iglesia del Rosario ayer la estuvimos en vivo como a esta hora no, era más noche pero hoy no está lloviendo si toda la plaza está totalmente iluminada vean estas luces de piso que están acá y las aéreas y de fondo tenemos la iglesia el Rosario espectacular amigos increíble está todo tranquilo paisajes mercedario preciosidad excelente me encanta bueno vamos acá al otro sector del combo y 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 que dice estimado amigo vean estamos saludando al grano 5 TV bueno ya vi que te andan aquel es el rey del parque excelente te vi que estaba hoy en la asamblea también a comprar un pan ni nada a la hora del el puli puli bueno disfrutando vamos a saludar aquel permiso así se trabaja con ánimo señores vean hay que apoyar a todos los grados de contenido y si en este caso su gradador de contenido es favorito apoyémoslo al 100 bendiciones en tu canal como te encuentras en tu canal ahorita estoy en vivo me pueden encontrar en tiktok lo mejor sb con todo el rumán y mi canal de youtube se llama lo mejor sb en éxito eso bendiciones amigo gracias gracias está empezando a lloviznar un poco amigos están cayendo botas de agua lo otro, solo recordarles que tenemos acá debajo un botón que dice super chat amigos, para hacer cualquier donación que venga de su bonita voluntad para poder colaborar con tu servidor para la creación de contenido así que démosle con todos los poderes amigos Jordina Ramos, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Sería perdido en la hora de la ¡Qué barbaridad! ¡Buen ambiente! ¡Turistando está ahí! ¡Gracias! 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 yon yuyuy ahí está la opos ¡Gracias! 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 Doris Adáis No se oyeron estos pestes, son de los sinfamores, si nos había dormido ahí el que anda en el Torito Piendo. Así es Capitán América, tú lo has dicho. Bueno, estimados amigos, esperando de todo corazón de que puedan estar entretenidos, que se sientan felices, contentos. Bueno, primero por la salud y la vida que nos da nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, independientemente de cualquier pensamiento que tú tengas del Dios Todopoderoso. Así que, lo otro pues, que puedan divertirse a través de estas pantallas, de cómo se vive en este país con toda la seguridad que el Señor nos ha regalado, por medio del gobierno, por supuesto. Y todos sus héroes, todo el aparataje para que podamos disfrutar tranquilamente. Así es Dora Hernández, de acuerdo completamente. Dora Hernández Dora Hernández Dora Hernández Dora Nostra Ahí está, mira, ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Se prendió el cañón, amigo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡El paso del bolo! ¡El paso del bolo! ¡El paso del bolo! ¡Sabor! ¡Y así es, amigo! José Guanaco, bendiciones. Gracias por estar acá. ¡Vamos! 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 ¡Venga, en la baloncada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ahora, como eléctico, gracias a todos por estar acá, bendiciones. ¿Qué dice? ¿Está por otro? ¿Qué dice? El Salvador Mendoza está lindo en mi país. ¡Cubana, la cubana, señores! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Cúplelo, tú! ¡Cúplelo, tú! ¡Cúplelo, tú! ¡Vale, Juana! ¡Vale, Juana! ¡Vale, Juana, Juana, Lari! No hay la cuerda de la cubana. Se ve preciosa la plaza, estimados amigos. Enrique, hasta New Jersey. Muchas gracias por estar acá, estimados amigos. Bueno, el llamado para los que se han unido ahorita. Si no le han dado me gusta a este video, voy a agradecer muchísimo que me apoyen de esa manera y es completamente gratis. Recuerden que eso sirve para el algoritmo de YouTube, para poder sugerir a más salvadoreños y amigos del Salvador. Y así pues tendremos una mejor transmisión y lo otro que ustedes lo están viendo en vivo ahorita. Pero en estos días miles de salvadoreños lo van a ver ya diferido. Así que ese poderoso like se los agradecía muchísimo, estimados amigos. Gracias por apoyarme de esa manera. Muchas gracias. Ya casi llegamos a 700 me gustas. Muchas gracias. Bendiciones, Néstor. Saludos. Dice Selva Rojas. Desde Maryland, Estados Unidos. Antonio C. Nuevamente. Saludos. Sí, pero siempre hemos seguido viniendo a trabajar. Sí, pero siempre hemos seguido trabajando. ¿No ha vuelto un avenido? ¿Por qué? Así es de este marcado. Sí, es y Monta Rosa. Es un gran plus la iluminación de los árboles en la plaza. Milton Ayala. Ya se acerca el carnaval de San Miguel, señores. Claro que sí. Recuerden que es el último sábado de noviembre. Pero las fiestas ya comenzaron con el desfile del Correo hace unos días. Es más de un mes de fiesta en San Miguel. Eso, Gilberto Pineda. Excelente. No olviden de darse ese live, por favor. Dice así Antonio C. Mil gracias por ese consejo. Eduardo Alfaro. Sí, espectaculares imágenes. Lastimosamente no tuvo las vistas requeridas ni las básicas. Así que les dije en la transmisión pasada que tal vez eso me dice que no me vaya manejando cuatro horas lejos de la capital para traerles esas bellas imágenes del progreso de El Salvador. Sorry. Toda la vida exactamente he dicho eso. Pero hay muchos creadores de contenido acá que no entienden eso. Rosalena. Muchas gracias. Saludos hasta Canadá. Saludando a mi querida gente, dice. Qué lindo. Saludos ya. Justo, Néstor. Parada. Muchas gracias. Jessy Monterrosa. Regáleme el dato ese, por favor. De las pupusas. Gracias. 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 Suena. Olha. Música Así la gente divirtiéndose tranquilamente Por cierto, este es el último combo que se queda a estas altas horas de la noche Así Vean, este es el otro extremo para que vean Y ahí pues estamos divirtiéndonos tranquilamente Música La señora de Andalucía Música Música Eso, sorry Decimos amigos, vamos a ir terminando esta transmisión en vivo Acá en la Plaza Libertad La verdad que hemos disfrutado muchísimo De nuestra tierra querida Es una forma de poder estar en contacto con nuestra gente Por medio pues de estos videos Si todavía antes de terminar el video no le han dado me gusta Pues le agradezco mucho que me apoyen de esa manera Porque ustedes lo han visto en vivo Pero miles lo van a ver diferido el video Así que Muchas gracias por apoyarme de veras De esta manera terminamos Nuestro querido video De acá De la Plaza Libertad Estimados amigos Empezamos en noviembre con todos los poderes Y nos vemos Tenemos muchísimos videos De estrenos Y espero también me puedan seguir apoyando Mil gracias a todos Y bendiciones Chao Nos vemos Música 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 Música